Análisis, opinión, crítica, la noticia del día, la mesa de los noticieristas, con Milton Rojo, Javier Cabrera, y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. Y a la mesa de los noticieristas, saludo a Javier Cabrera. Javier, ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días a la victoria. A Milton Rojo, Milton, muy buenos días. Muy muy buenos días. Gracias, compañeros. Bueno, pues, la mañana lo comenté, Claudia Chainbaum, no cede terreno al inicio de las precampañas, así lo encabeza hoy el economista, al definir quiénes buscarán la presidencia, la candidata de Morena, PT y Partido Verde, luce firme, dice esta encuesta, que se publica hoy en la portada de este periódico, es una encuesta de Mitowski, le preguntan a la gente si este domingo hubiera elecciones para la presidenta, para presidente presidente de la república, por cuál partido o alianza o candidata votaría. El mes pasado, Claudia Chainbaum tenía un cincuenta y seis punto cinco por ciento, Xochitl Galvez treinta y dos por ciento, Samuel García once punto cinco por ciento. Para noviembre, este mes, eh, Claudia Chainbaum sube un punto, cincuenta y siete punto cinco, mismo que baja Xochitl Galvez, PRI PRD PAN treinta y uno punto uno, y se mantiene Samuel, con once punto cuatro, a seis meses de que se realicen los comicios presidenciales, la virtual candidata presidencial de Morena, PT y Verde, encabeza la preferencia electoral bruta, según este reporte. De acuerdo con los resultados de Mitowski, eh, sin tomar en cuenta quienes no declararon el sentido de su voto, dijeron que no votarían preferencia efectiva, la morenista Claudia Chainbaum se impone a Xochitl Galvez. Saludo a Francisco Arizmendi, Francisco, muy buenos días. Buenos días, Hinaldo. Pues así arrancan sus pre-campañas, Javier, porque es oficial a partir de ayer también las, ya las pre-campañas, y por eso es que escuchamos ya los spots de radio, televisión, y demás. Bueno, Claudia, sí que manteniéndose en las preferencias electorales, y el ente de cuesta, sí llama la atención de que, pues, la preferencia bruta en esos momentos, la gente que iría a votar a las urnas, lo haría por más de veinte puntos de diferencia en el caso de Claudia contra Xochitl Galvez. Pero también nos lleva la atención que en cuanto a quienes son más conocidas, incluso igual, también Claudia sale un dieciocho por ciento arriba de Xochitl Galvez, a pesar de todas estas campañas que se han hecho de divulgación de de en ambos casos, bueno, hay que recordar que en el caso de Claudia, pues, hubo un proceso interno dentro de Morena para elegir al defensor de la cuarta transformación, que es una precampaña, y también Xochitl que empezó también de a ser contesataria contra el presidente de la república que la llevó a posesionar, bueno, pues, se ve bastante alejado en estos momentos en una contienda electoral por más de veinte puntos, a pesar de que estamos a prácticamente menos de un año de que se celebren las elecciones en este país, pues, se ve imbatible en estos momentos, esa es la percepción que se trae, pero ha iniciado las campañas, y ahorita veremos qué tanto pueden crecer, ambos personas, bueno, ellas y también Samuel Ruiz, que pues ya está en esta contienda, estos tres aspirantes a la, estos precandidatos a la presidencia de la república, qué tan atractivos son, qué tanto le pueden quitar votos supuestamente, que es la intención, se dice, para Xochitl Gálvez, a quienes simpaticen con ella, Samuel, yo creo que no le va a quitar muchos votos, posiblemente le quite a Morena, le quite una parte a Xochitl, pero yo creo que son votos de gente que aún no está definida, o que no ha querido dar su posicionamiento, en cuanto a por quién irá a votar en las próximas elecciones, pues, tendrán que hacer alguna estrategia muy buena para tratar de contrarrestar ese porcentaje de más de veinte puntos que lleva en estos momentos, Claudia, para poder emparejarlo y tratar de competir mucho más fuerte en esta contienda electoral. Así es, pues, es el dos de junio, la elección ya está. Así es. Muy cerquita, y pues así parten las pre-campañas. Y luego, pues, ya se viene la vida y que la gente está más interesada en las posadas. Así es, van a retomar en enero. Así es, hasta después de enero que pasen los reyes vagos, en que se empieza a calentar la vida política en este país. Milton. Sí, pues, son fechas de reseteo, pues, el diez de mayo y navidad son fechas que en lo electoral es reseteo para el electorado, o sea, hacen a un lado todo, no le importa nada, y se dedican prácticamente a lo que es en el diez de mayo, pues, obviamente, a darle culto a la mamá, y en navidad, pues, obviamente, las fiestas, ¿no? Decembrinas. Entonces, todo eso se deja a un lado. Entonces, obviamente, ahorita lo que están haciendo los partidos es intensificar su posicionamiento, ahorita estamos viendo esta encuesta donde, pues, obviamente, la precandidata, ya precandidata, la doctora Sheinbaum, lleva una ventaja de veintidós a veinticuatro puntos, arriba que de Xochitl Galvez, y ya empezamos a ver los spots, los spots sobre todo en en redes sociales, en radio, en televisión, y cómo, pues, tratan de siempre de de ser llegadores, ¿no? Entonces, parte de eso está haciendo la campaña del Frente Amplio, de hacer lo más llegador posible los los este los spots, pero que estamos viendo en la operación política, eso es la comunicación política, lo que es generar narrativa de cada quien, ¿no? Pero ya en la operación política estamos viendo cómo en Morena, el eje articulador, que es la presidencia de la república, que es el, pero no solo la presidencia, el líder del movimiento, pues, no ha, no ha generado fricciones, o sea, no, no, no se ha salido la gente, o sea, este, Monreal, ahí está, con todo y todo, ahí está, ¿no? Casi, casi la hace de influencer de la campaña de de Sheinbaum. Mo, eh, Marcelo, ahí está, no se fue, este, Noroña, que lo traen de vocero, un día sí, y el otro no, y el otro tampoco, este, ahí sigue, ¿no? Entonces. Vocero sin voz. Vocero sin voz, así es. No, pero tiene, tiene su, tiene su, 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 su canal de YouTube, y es este. No, ese, pues. Ese es influencer, ¿no? O sea. Me refiero a los eventos. Ah, no, claro, sin voz, no, sin voz. Entonces, no se ha ido, ¿y qué está pasando en el frente? En el frente, quieras o no, muchos nombres se van desprendiendo, sobre todo del PRI. Entonces, estamos viendo esa parte donde, pues, por un lado, le echa ganas Xochitl y todo, pero en el PRI, pues, se van, se le van yéndolos. Hay Jaloneito. Hay Jaloneito. Ahí también. Así es. Francisco. Bueno, el presidente suele decir periódicamente cuando algún tema, pues, le es duro a él, dice, es temporada de sopilotes. Ahorita es temporada de las empresas encuestadoras, que cobran muy bien, les va muy bien, y hacen acuerdos a futuro, que de lograr los resultados inductivos, pues, Benito bodoque, como dice Milton Rojo, ¿no? Bien. Entonces, no deja de ser interesante el manejo de las encuestas, parece que estamos muy cerca de la elección presidencial, pero también depende de cómo vayan a transcurrir, no únicamente las precampañas, sino ya de fondo las campañas, quien cometa más errores, pues, va a pagar costos, en fin, luego vienen los esperados debates presidenciales, y bueno, en lo que es Morena, lo que es Claudia Chema, pues, hasta ahorita, pues, tiene todo el escenario para ganar, pero, pero, siempre hay un pero en los procesos electorales. Entonces, cualquier gobierno en el poder va sufriendo desgastes. Tengo entendido que Claudia Chema ya llegó al tope de su perspectiva, y cuando tú llegas al tope, lo más natural es que empieces a a caer, en fin, pero también podemos estar alertas ante un fenómeno como el que hizo Peña Nieto cuando compitió contra López Obrador. El mismo López Obrador. El licenciado Peña, el hoy demócrata, por decreto presidencial, allá en Toluca, que se emitió, todos los días se publicaba una encuesta, ¿no? Donde la diferencia era que Peña iba a ganar con el dieciocho o hasta el veinte por ciento. El veinte puntos para arriba siempre salía. ¿De qué se trata esa estrategia? De hacer sentir al electorado, mira, no tiene caso que salgas a votar por tu candidato, si yo te voy a ganar. ¿Cuál fue la diferencia? Seis por ciento. Seis por ciento. No olvidemos lo histórico, lo inductivo, todo lo que es el marketing político electoral, todas las mañas. Todo, todo, el 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 zapatazo, en fin, el te meto el pie, en fin, porque todo va precisamente al subconsciente a pegarle, a enredar a la gente, a bajarle la guardia, a decir, ¿para qué sales, hombre? Si esto ya se ganó, ya se perdió. No tiene caso. Entonces, desde mi punto de vista y con la experiencia que he tenido en muchos procesos electorales, de muchas maneras, pues, ahorita, a pesar de los pesares, cuidado, todo puede suceder. Así están las cosas, pues ya escuchó usted la encuesta, los resultados, las opiniones de nuestros compañeros, son bienvenidas sus opiniones, estamos atentos a ellas, a través de Facebook, a través de YouTube, a través de WhatsApp, seis, seis, siete, tres, treinta y tres, sesenta y dos, treinta y siete. Tus conclusiones, Javier. Así es, bueno, no hay nada escrito, cada proceso electoral tiene características diferentes y las circunstancias que se van presentando, puede modificar a favor o en contra de algún determinado candidato, pero en estos momentos lo que estamos viendo, y bueno, esto no es nuevo, que hemos visto que desde que se llevó, se filtró el nombre de Claudia, ella ha mantenido una buena expectativa entre los electores, o simpatías, diría, en estos momentos, de quienes han sido consultados de quién iría a votar y por quién iría a votar. Llama la atención que sea más conocida que Xochitl y Gálvez, un dieciocho por ciento, según esta última encuesta, yo, mi opinión es que serían igual de conocidas ambas, todo yo creo que en México conocemos los perfiles de ambos, quién han sido, porque han sido las, la, las factores políticos más atractivos en estos últimos meses, estas ambas figuras, sin embargo, bueno, pues, las encuestas que se están levantando, donde les hacen una serie de preguntas, sobre cada una de ellas, lo que vemos es que la diferencia se mantiene por encima de un dieciocho por ciento, en alguno hasta un veintitantos por ciento, de las diferencias en cuanto a si votarías o no votarías por una o por otra, y también, bueno, Samuel, que va iniciando el, su pre-campaña, bueno, pues, lleva un once por ciento, no creo que llegue, alcance a subir un veinte por ciento, se ve, a pesar de todo este, todo, todo este esquema que han montado junto con su esposa. Para diciembre no iba a llegar al veinte. Así es. Se ve bastante complicado, yo creo que sé, donde va a ser la más fuerte, la disputa va a ser entre Xochitl y Claudia, yo quienes tienen ya muy bien definido que van a ir por Claudia, difícilmente le vas a, le van a poder quitar algún, algún porcentaje de simpatizantes. En el caso de Xochitl, sí está obligada a ir convenciendo cada día más, a más simpatizantes para ir cerrando esta brecha y poder estar mucho más cerca del proceso electoral. También veremos, una vez que ya esté todo, todos los candidatos a los diversos cargos de elección popular, veremos si hay una diferencia en cuanto a la percepción ciudadana de cada uno de los candidatos que va a lanzar estos dos bloques políticos, y si esto se va a modificar y si se puede acortar la brecha, pero lo que estamos viendo es que sí tienen un impacto bastante negativo lo que está sucediendo en la Ciudad de México. En un principio parecía ser que Morena sería el factor más fuerte de esta división que se dio en cuanto a simpatías, pero lo que estamos viendo es el desprendimiento de actores políticos del PRI, donde no están de acuerdo que sea el PAN quien vaya a postular candidato. Entonces, esto sí le está causando bastantes problemas dentro de esta alianza opositora. Así es, Javier. Milton, tu conclusión. Parte de lo que ahorita comentaba Francisco sobre el efecto de las inducción que genera una encuesta, el decir, va fulano arriba, va fulano arriba, genera, en el marketing político se le llama el efecto vagón. Ah, entonces, si va ese arriba, pues voto por él, ¿no? Entonces, vas generando eso en lo particular, vas, buscas generar ese efecto, el efecto de la mayoría. ¿Por qué? Porque la gente dice, ah, pues si va ganando, pues órale, vamos a votar por él, ¿no? O sea, eso pasa en un cierto segmento de la población. Entonces, eso es más o menos lo que se busca con la parte de las encuestadoras cuando hacen sus estudios y generan este tipo de opinión, que es una fotografía del momento, ¿no? Esto hay que decirlo. Entonces, parte de eso podemos ver ahorita en el efecto, en Argentina, obviamente las encuestadoras fallaron en una parte. Todas decían que sí ganaba mi ley, pero la 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 ventaja era corta, o sea, era era pequeña. ¿Qué pasó? Que la ventaja es casi de doce puntos, le sacó a Sergio más. Entonces, también en Argentina, pues, o sea, como que también hace este se cose en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, por esa parte es lo que estamos viendo ahorita, más de veinte puntos. Es una ventaja remontable. Si se dieran cierto tipo de factores, pudiera decirse efectivamente remontable, y eso pasó con Fox, Fox y el licenciado La Bastida. Pero, ¿aquí qué pasa? Que estamos viendo una operación política, más que del presidente de la república, del líder de un movimiento, que es el presidente López Obrador, ¿no? Entonces, hay toda una operación política. En la en la oposición, ya como que se está notando que los líderes de los partidos, como que, ah, bueno, este, vamos nosotros a la al botín de las plurinominales, donde podamos ganar, vamos a meter candidatos, y están dejando por una parte allá a la candidata, pues, que navegue, ¿no? Entonces, el caso más más paradigmático es la Ciudad de México. ¿Cómo permiten una una decisión? Y ahí va, pues, cuando cuando Ciudad de México pudiese, pudiese el frente ganarlo, pero ¿qué está haciendo Morena? Está cicatrizando rápido los procesos. O sea, vámonos para adelante. ¿Cuál es el costo para Morena? Que los problemas de campaña se los lleven al ejercicio de gobierno. Ese sería el gran problema para el país, pero ese todavía no es tema. Ahorita es la cicatrización y que sigan hacia adelante. Ahora, la parte del gasto social, porque el presidente está haciendo un súper presupuesto para gasto social y para la y para la defensa nacional. Primero, por el lado del gasto social, porque él sabe que del 60 al 70 por ciento de esa gente pueden salir a votar y pueden salir a votar, obviamente, por su candidato o su candidata. Entonces, tenemos, por ejemplo, que en la encuesta esta dice que hay un 65 por ciento que va a salir a votar, pero no nos han dado el dato de que si la gente que ya decidió votar no tiene cambiado pensar, o sea, tiene ya pensado por quién votar, pero no tiene pensado cambiar. Entonces, ahí ya estaremos hablando que ya están seguros, pues estamos hablando de votos ya duros. Entonces, sobre eso se puede construir un un este un escenario, pero ahorita por lo que estamos viendo, como que Morena y el líder de su partido, ahí la van llevando, ahí la van llevando. ¿Por qué? Porque están ampliando el gasto social, le están dando más armas al ejército. Digo, por aquello del control del territorio, y tres, cicatrizando los procesos. Francisco, tu conclusión. Sí, mira, el el poder político y en general que tiene actualmente el presidente López Obrador, que es es todo en Morena, hay que decirlo, es el jefe del partido, es el líder, etcétera. Ese poder lo sintió nada más y nada menos que Marcelo Ebrard Cazupón. Al principio quiso hacerla de rebelde, etcétera, acá y allá. Pero le echaron un montón y dijo, ah, caray, este, ¿no? Entonces, sí, no, 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 no. Entonces, ahí estuvo, ahí estuvo dejando pasar el tiempo como la puerta al calá para decir, bueno, me quedo. Y ya he platiqué dos veces con Claudia para definir cómo va a ser su gobierno, bla, bla, bla. Y sale y dice, también exigimos respeto porque somos la segunda fuerza de Morena. Y el mismo día sale Claudia y dice, aquí está prohibido por los estatutos, aquí no hay secta, ni camarilla, ni nada. Así que agarre usted su segundo lugar y métalo a la línea 12 del metro. Y ya sabe lo que puede pasar ahí. En fin, bastante, bastante mano dura. En cuanto a todos esos controles. Luego viene la operatividad política para influir, nada más y nada menos, en la candidatura también de Samuel García por Nuevo León. Y ahí va Samuel García. Con su show y su esposa y el fosfofosfo y todos esos detalles. Y dice, es que ya es hora que lleguen los jóvenes. Ya estuvo bueno de tanto político viejo. Por eso llegan nomás los viejos. Pero si tú volteas a la derecha de Samuel García, pues está un viejo. El dueño, el propietario de la marca, pues que es Dante Delgado Renabro. Echavo Ruco, ¿no? Echavo Ruco. Echavo Ruco, porque ya te imaginarán, pero... Así es. Ahora, hay otro detalle muy importante. Morena va a este proceso del 2024 con alrededor de 23 gobernadores de su marca. Es una fuerza. Bueno, es una fuerza bastante fuerte, pero ojo, hay que ver también en cada entidad qué percepción se tiene de cada uno de sus gobernadores y gobernadoras. Porque si te vas a Baja California, allá es una cena de negros. Entre la gobernadora y el hamloísta, más hamloísta que había en la baja, que fue gobernador interino, que es el senador Bonilla. Bonilla. ¿No? Así le ha ido. Y te puedes ir a Baja Sur, y ahí, pues, el gobernador, pues, Pura Viles. Y puedes ir recorriendo prácticamente muchos estados donde no todos los gobernadores y gobernadoras de Morena están bien posicionados. El caso de Colima también. Te vas a Yucatán, y lo mismo, es decir, claro que va a contar a favor o en contra, pero va a contar la percepción que se tenga de cada uno de los gobernadores en las respectivas entidades donde gobiernan con la marca de Morena y que también tienen un poder total. ¿No crees que vaya a crecer más Movimiento Ciudadano? No creo. No creo porque, como dijo el filósofo de Palacio Nacional, el pueblo no es tonto. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Y lo que se ve, pues, no se pregunta, aunque sea de color naranja y fosfoso. Está tintón. Así es. Está tintón. Así es. Bueno, un minuto, Javier. Así es. Se ve muy difícil que Movimiento Ciudadano pueda crecer mucho más allá. No creo que aquí alcance el 20% de los votos. Yo creo que la disputa va a estar solamente en estos dos bloques y veremos si Claudia tiene la suficiente fuerza para crecer. Algunos sienten que ya llegó a su tope y que lo que le urge ella es mantenerse en ese porcentaje para que, en el caso de Xochitl, y los partidos que la están apoyando, no les alcancen estos 20 puntos en el tiempo que ven. Pero esto depende de las campañas políticas, de quién va a ser los candidatos al Senado, a diputados, y también las estrategias y los errores o aciertos que tengan cada uno de los candidatos. Todo esto cuenta en un proceso electoral que es totalmente distinto. Es cierto. El caso de Morena, pues está el presidente de la República atrás de ellos, los gobernadores, pero también están los ciudadanos. Claro. Y no se sabe si los ciudadanos estén decididos o no a salir a votar. Y parece poco tiempo, seis meses, Javier, pero cada día es intenso en una campaña política. No, está muy intensa la... Bueno, pues que ya estamos en una campaña, pero campañas muy anticipadas, ¿no? Sí. Muchas gracias, Javier. Muy buenos días al auditorio. Un minuto, Milton. Sí, lo que decían ahorita es muy importante. O sea, se ve que ya la doctora Shemom está al tope. Entonces, por eso está la parte del gasto en asistencia social, pues para ampliar un poquito más ese tope, ¿no? Entonces, de ahí para el real, cuando llegas al tope, tienes que administrar la caída. O sea, porque vas a bajar poco o mucho. Entonces, ahorita, ¿qué va a hacer Morena? Administrar eso, administrar ese tope y bajar lo menos posible. Entonces, ¿qué tiene que hacer el frente? Lo que decía Javier. Bueno, ok, ya tenemos narrativa. Ahora que los partidos sumen buenos candidatos. Donde hay gubernaturas, a la gubernatura. O sea, buenos candidatos a la gubernatura. Porque esos nueve estados es el 40% del listado nominal. Y donde no, el resto de los estados, tener muy buenas candidaturas al Senado y a las alcaldías. ¿Para qué? Para que esas candidaturas le lleven votos al frente. Pero, como estamos viendo en Sinaloa, yo creo que va a pasar el efecto Ciudad de México. O sea, van a jugar a la simulación. Van a, pueden poner candidaturas. O sea, podrían poner candidaturas al Senado que haga perder, no solo, muchísimo menos votos al PRI. Y que no le den votos a Xochitl Galvez. Ojo con eso, nada más. Aguas. Aguas. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias, Luis. Francisco, un minuto. Mira, a mí siempre me llama la atención si prácticamente llevan esa ventaja que dicen y presumen. Y prácticamente ya dan como un día de campo el próximo proceso electoral del 2024. ¿Por qué se ocupan tanto entonces de golpear duro y macizo a Xochitl Galvez? Digo, es pregunta que merece respuesta desde allá en el Palacio Nacional. Pero, ahorita lo que dice Milton, y ya se los advirtió con mucha anticipación la excoordinadora de la campaña nacional de AMLO en el 2018, Tatiana Clutier. No se equivoquen, dijo. El 2024, tienen que fijarse muy bien quiénes van a ser los candidatos y candidatas. No es la misma del 2018. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces, desde la arrogancia, desde la soberbia o del poder total, ni los ven ni los oyen como dijo el otro. Innombrable, Salinas de Gortari. Filósofo de Agualeguas. El filósofo de Agualeguas. Ni licenciado. Ese no es ni demócrata ni nada. Así es. Digo, ya casi nos lo pelan porque el favorito... Pero se parecen mucho. Es Gelipe Calderón, pues. Pero se parecen mucho. Y Foss, dijera la Georgina, y Foss. Y Foss. Ah, bueno. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que, cuando menos sé quién, Sinaloa, estamos percibiendo que se van a cometer algunos errores en repetir candidaturas, ya sea para reelección o ya sea únicamente intercambio. Bríncate de diputado alcalde o de alcalde a diputado. Y bueno, también, si analizamos qué porcentaje de los actuales legisladores de Morena en la Cámara Baja y en la Alta están pidiendo repetir, bueno, pues entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Dónde está la nueva política, la nueva renovación, la nueva regeneración de la política? Entonces, cuidado, porque, repito, como dice el filósofo de Palacio Nacional de Makuspanovsky, el pueblo no es tonto. Así es, Francisco. Y registra todo. Muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Mandamos saludos a nuestra compañera Sarvani Yáñez, que hoy está de cumpleaños. En nombre de todo el equipo, le enviamos su fuerte abrazo. La puede escuchar en Culiacán, 96.9, 2 de la tarde, todos los días. En nombre de todo este equipo de periodistas, se queda bien acompañado. Gracias.